¿Qué es la empresa canadiense? De productores que no están asociados a APLA, por ejemplo, que no tienen, no es la solución el problema, yo no veo que sea, caemos siempre sobre el mismo problema, cuando existen estos tipos de brechas, de caída de precios, siempre el productor es el punto de influencia en el precio de la leche. Y lo que como decís vos, de no haber productores que estén afiliados a APLA, que estén sufriendo las consecuencias, de no estar pudiendo entregar la leche, me parece un acto de muy mal ética de parte de las empresas. Por otro lado... Respecto a lo de Atilra, ¿cómo se ha involucrado Atilra? ¿Qué piensas? Bueno, el hecho de que la gente de APLA haya formado relación con la gente de Atilra, me parece un acto que es sumamente de una decisión de ellos, nosotros la respetamos, ellos son dueños de elegir la fuerza que quieran para formar parte de este reclamo. Nosotros estamos haciendo una evaluación de toda la problemática y hace muchísimo tiempo que venimos haciendo gestiones, llamando el diálogo y hacerlo en forma más pacífica, me parece que es un producto vencido, esto que estamos viviendo es un producto vencido, es una valla aspirina al cáncer y no le veo esa alternativa. Yo lo que estoy pidiendo es que por favor las industrias accedan a la recolección de leche, no caigamos otra vez en el derrame y que no se siga enardeciendo esto y busquemos una solución lo más rápido posible. La solución estaba, los 30 centavos fueron confirmados y están siendo acreditados en la cuenta de los productores de menos de 2.900 litros como se vino a ser hasta el momento. Tenemos una ausencia, el gobierno provincial y el Ministerio de la Producción está brillando por su ausencia en todos los aspectos, tienen los teléfonos totalmente apagados y no están apareciendo ningún tipo de reunión. Necesitamos un ministro de la Producción que todavía está en ejercicio, que se haga presente y trate de alguna u otra manera tratar de destrabar este conflicto en lo que es la provincia de Santa Fe y se comprometa con sus pares de Entre Ríos y Córdoba en trabajar más fuertemente sobre esta problemática que, te repito, se está agravando día a día porque el nerviosismo de la gente se lo puede contemplar y se lo puede oír y se lo puede palpar.